¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean